El presidente de la república, Miguel Díaz Canel Bermúdez, calificó al 2019 en el transporte como un año complejo por toda la política agresiva de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Díaz Canel dijo que este es uno de los sectores más agredidos por el asedio y el cerco económico, financiero y comercial estadounidense. Llevamos casi seis meses que estamos trabajando entre el 50 y el 60% del combustible con que normalmente operaba el país. Y si se han podido mantener un grupo de actividades de la economía, incluso actividades relacionadas con el transporte, que es un eslabón vital en la economía, es precisamente por lo que se ha ahorrado, por ejemplo, la generación eléctrica y también un grupo de actividades. Díaz Canel llamó a estimular la inversión extranjera de transporte eléctrico como una prioridad del país. Medios que explicó ahorran combustible y preservan el medio ambiente. La calidad de los servicios en la transportación pública de pasajeros fue el tema que abrió el debate. Existen todavía insuficiencias relacionadas con la parada fuera del lugar, con la música alta, con el maltrato a la población, con el cobro indebido. Cada sector del ministerio expuso estrategias y proyectos para cumplir su gestión. Lograr que la nueva instalación en Santiago de Cuba, o sea, el nuevo puerto de Santiago de Cuba, llegue a los niveles de eficiencia previstos en su estudio de factibilidad con la combinación eficiente, valga la redundancia, de los distintos tipos de carga que ahí se pueden manipular y esto es hoy todavía un reto. Hay un tema que es vital en Cubana Aviación que es seguir trabajando en restablecimiento de los aviones nuestros. Ya nosotros pretendemos a mediados del presente año estar operando la primera aeronave que se envió para Rusia y a mediados del presente año estar enviando un tercer I-96 de la flota de Cubana Aviación e incorporar un primer carguero también de Cubana. A ver si para el principio del año que viene tendríamos esto también incorporado a la flota. Nosotros tenemos que ir a un proceso superior de automatización y digitalización de los procesos de transportación. Ya se trabaja con Geocuba en un grupo de aplicaciones. Nosotros trabajamos todos los años con más de 330 millones de personas que pasan de pasajeros. Realmente tenemos que buscar cuestiones novedosas y para eso está la informática. ¿Cuánto nos va a ahorrar en la atención de la PECA que estamos hablando viajando? Que ya el mes que viene la ponemos a pagar por transfermóvil ya. Díaz-Canel en otro momento llamó a lograr una mayor gestión de transportación de cargas por ferrocarril, el medio más económico por el uso energético con que cuenta el país. El presidente de la república igualmente hizo referencia a la necesidad de desarrollar el cabotaje y aprovechar las capacidades portuarias de la nación. Sobre las indisciplinas y comportamientos inadecuados en el transporte público de pasajeros, rechazó esas manifestaciones que constituyen insatisfacción. No siempre son los choferes los que contaminan musicalmente o de manera sonora en el ómnibus. A veces son los propios usuarios con los que también hay que discutir. Y en el ómnibus tiene que haber una autoridad de alguien, ¿no? El mandatario, antes de finalizar sus palabras, destacó lo vital de la presencia de la industria nacional en programas de desarrollo planificados y en marcha por el Ministerio del Transporte. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.